El Domingo de la Palabra del Señor Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 51 a 58 En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que coma de este pan vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo Los judíos disputaban entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo En verdad, en verdad les digo Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No tienen vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Habita en mí y yo en él Como el Padre que vive me ha enviado Y yo vivo por el Padre Así del mismo modo El que me come vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No como el de sus padres Que lo comieron y murieron El que come este pan vivirá para siempre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Tal vez nosotros recordamos Cómo la historia se sintió convulsionada Cuando se habló de la clonación Cuando a través de algunos trabajos de científicos Lograron lo que se llamaba clonar una oveja Es decir, sacar lo que se llama un clon Es decir, como un ser igualito al otro Absolutamente semejante es Por eso cuando dos personas se parecen mucho Y cuando llevan como en su esencia Algo que es idéntico, se dicen Parecen clonados Es decir, parece que hubieran sido como los dos hechos A la misma hora y de la misma manera Pues bien, pudiéramos casi decir Que realmente los seres humanos Casi que somos como un clon Un clon del Señor En el sentido de que según el Evangelio Él quiere que nosotros seamos como Él El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida en Él Y yo vivo en Él Es decir, formamos como una sola cosa Es casi como el aspecto nupcial Habita en mí y yo en Él Vive por mí como yo vivo por el Padre Entonces, realmente Nosotros sabemos que la Eucaristía Es el pan de la vida Es Cristo Jesús que se nos da Como pan de la vida Como que hace casi una clonación con nosotros Como que nos traspasa su pensamiento Su vida Todo su ser de Hijo de Dios De ser humano Y por eso entonces en Cristo Nosotros tenemos realmente una unión común Una comunión Por eso comulgar es entrar en esa unión común con el Señor Por lo tanto, ¿qué nos da la comunión? Pues realmente nos acerca inmensamente a Cristo Nos asimila a Cristo Él entra y como que nos asimila a Él Como que nos hace un parecido a Él Porque, ¿qué nos da la comunión? En primer lugar, nos da defensas contra el mal ¿Por qué? Dice Jesús Sus padres comieron el maná Que era como un pan que da fuerza Pero murieron En cambio, el que coma de este pan Tiene fuerza siempre O sea, estará siempre defendido Para no doblegarse y no caer en el mal Además, la comunión Además de darnos las defensas para la vida Nos da fortaleza Nos hace fuertes Para estar frente a las dificultades Y para tener una fuerza cada día mayor De ir y de venir y de hacer Además de eso Aumenta nuestra alegría Porque si yo sé Que Jesús está en mí Me está cambiando Me está dando su amor Me está dando su fortaleza Me está dando Esa fuerza para caminar Pues entonces Aumenta mi alegría Y como si fuera poco Aumenta la caridad Es decir, aumenta el amor Porque siento que el amor de Dios Realmente en la comunión Viene a mí Y está en mí Y que yo tengo Una unión con el Señor Porque realmente Yo sé que aunque No soy digno ¿No? Señor, yo no soy digno De que entres en mi casa Él entra a mi casa A mi vida A mi corazón A mi cuerpo Y yo estoy Supremamente feliz Y estoy sintiendo Un inmenso amor Bendita sea la comunión Pan de vida Bendita sea la Eucaristía Presencia divina Entre nosotros Que nos llena De dones Y de gracias No dejemos perder el domingo Ojalá Todos Comulgáramos el domingo Para sentirnos En común Unión Con el Señor Que nos bendiga el Señor Hoy y siempre En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén